Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el dibujo de un señor rostro, un señor muy masculino hacemos una linecita por acá, baja hasta acá, por aquí vamos a hacer un puntico negro para la nariz y otra curva por aquí encima, vamos a hacerle una curvita por aquí para la forma de la boca entonces bajamos por aquí un poco, subimos hasta acá, hacemos una curva a este lado vamos a bajar como la parte de los labios por aquí, una curvita hasta acá y desde acá bajamos y nos encontramos con el mentón que llega más o menos hasta acá ahora por este lado vamos a bajar, vemos la parte de la mejilla, bajamos una curva por acá que se abre un poquito y llega hasta el mentón, de esta forma, vamos a hacer que los ojos estén cerrados entonces simplemente hacemos una linecita por acá y por aquí vamos a hacer otra línea otra linecita por acá, hacemos una línea acá, por aquí pequeña hacemos otra linecita entonces ya vemos que parece que tuviera los ojitos cerrados ahora, continuando esta línea, digamos la parte del mentón, vamos a hacer una linecita por acá que siga subiendo, más o menos hasta acá a esta altura vamos a hacer una orejita una orejita de esta forma hacemos las marquitas que van por dentro por aquí vamos a hacer unas linecitas como para el cabello unas linecitas así que llegan más o menos hasta acá y desde aquí vamos a hacer un sombrerito pequeño entonces vamos a hacer una curva más o menos de este modo algo así y por aquí bajamos hacemos otras linecitas para el cabello completamos acá entonces lo que les dije es un sombrero pequeño entonces este llegamos menos como hasta acá entonces ahora vamos a hacer una línea que bordee la que acabamos de hacer más o menos hasta acá por aquí se abre y llega hasta aquí entonces esta linecita por dentro vamos a hacer una curvita por aquí de esta forma entonces ya tenemos como la solapa de nuestro sombrero la partecita esa partecita mejor dicho y ahora vamos a hacer el sombrero hacia arriba hacemos una curvita por acá y por acá también entonces ahora cerramos de esta forma y para terminar la parte de arriba del sombrero vamos a hacer una curvita por acá y desde aquí hacemos otra curvita que llega hasta acá y hacemos una cinta en esta parte entonces ya tenemos el rostro de nuestro señor muy masculino vamos a hacer ahora un corbatín que esté usando una corbata entonces justo aquí en medio del cuello vamos a hacer un rectángulo con los bordes así como redondeados vamos a hacer una linecita que sube baja de esta forma hasta acá y por este lado vamos a hacer lo mismo entonces hacemos una curvita por acá que llega hasta aquí hacemos dos líneas y ahora vamos a bajar el cuello que llega más o menos por este lado vamos a hacerle por aquí como una partecita del traje también que está usando entonces vamos a bajar una línea por aquí bajamos otra linecita vamos a hacer un botón por aquí hacemos otro y desde aquí vamos a bajar una curva así que también baja más o menos desde acá así bajamos ya tenemos entonces digamos la parte por dentro de la camisa y vamos a hacer ahora como la partecita del abrigo entonces ese sale más o menos desde acá vamos a bajar una linecita algo así se abre y baja y ahora vamos a hacer lo mismo por este lado sale por aquí baja se abre y vuelve a bajar de esta forma entonces para continuar con los hombros simplemente hacemos una linecita por acá por acá también una montañita y bajamos hacemos lo mismo por este lado una montañita y bajamos entonces aquí ya podemos cerrar el dibujo de este lado y de esta forma hemos hecho el dibujo de un señor que es muy masculino otra palabra que empieza por la letra M hemos hecho un dibujo de una forma muy rápida y muy sencilla que se hagan y que se hagan Gracias por ver el video.